Varias obras que se estaban ejecutando en Chimbote fueron abandonadas debido a una serie de irregularidades cometidas por la anterior gestión del gobierno regional de Ancash. Hoy las nuevas autoridades han anunciado el reinicio de estas y para garantizar su culminación, se presentó en la Cámara de Comercio del Santa a la Comisión Técnica Vedora, que se encargará de los procesos de ejecución priorizados por la subregión Pacífico. Todo esto vamos a convocar a la prensa, efectivamente tenemos que ser transparentes para que usted nos acompañe, cualquier observación lo vamos a hacer a voz y luego por decir, de esta manera que no haya ningún tipo de... Así es, por decir que la Comisión está haciendo los primeros expedientes para hacer la revisión, el gabinete y luego la constación oficial. ¿Deficiencias se van a emitir un informe? Definitivamente, esto tiene que decir, cualquier tipo de deficiencias anteriores o posteriores van a ser denunciadas para que esto se corrige en el camino y si hay sanciones que hacer también lo tendrán que proceder hacia el ministerio público. León Menéndez indicó que solicitará la documentación de las obras a la subregión Pacífico con el objetivo de elaborar un cronograma y así iniciar las inspecciones en cada proyecto reiniciado. Detalló que la Comisión le integra en el Colegio de Abogados, Ingenieros, Administrativos, Contadores, entre otros. Dijo además que los profesionales tendrán a cargo una tarea específica. Sí, el Colegio de Abogados va a hacer la revisión, sacarla conjuntamente con el colegio de contadores para ver su validez, se notará como los bancos efectivos para ver su validez. Eso creo que ya lo ha hecho la subregión, pero nosotros lo volveremos a hacer para estar totalmente seguros, para implementar un informe totalmente con 100%. Con respecto a las obras donde se ha advertido presuntas sobrevalorizaciones y que están en proceso de investigación a cargo de la Fiscalía, puntualizó que estos temas también serán analizados por los vedores. Nosotros vamos a pedir que se haga una re-evaluación y solamente se pague lo que corresponde al justo y precio. Aparte de que se revise, que se pague la cantidad de metraje que se hace, también el precio justo. No podemos pagar por decir 20 o 30 dólares por una bolsa de cemento que no tenemos que cuesta 17. Eso no, en ninguna parte del país se va a conseguir, salvo que se hubiera metido dentro de esa diferencia algún tipo de prebenda que tendrá que asumir quién cobró el dinero. Finalmente el presidente de la Cámara de Comercio expresó que se solicitará el apoyo de las empresas supervisoras y consultoras.